Las mujeres aquí están, congregadas, se desbordó Acarigua, se desbordó portuguesa con las mujeres para decirle al presidente Nicolás Maduro, aquí están sus mujeres, aquí está el legado del comandante Hugo Chávez y aquí está la patria. Así se desarrolló el gran encuentro de mujeres portuguesañas por la paz y la vida, quienes junto a la ministra de la mujer e igualdad de género Gladys Requena, mostraron el apoyo contundente al presidente Nicolás Maduro. Esta expresión de las mujeres de Acarigua, de las mujeres de portuguesa, de todo el estado portuguesa se han dado cita para junto con el gobernador Reinaldo Castañeda, demostrar desde aquí, desde esta vanguardia que se moviliza la conexión de las mujeres de portuguesa con las estrategias que construye la revolución bolivariana para garantizar la paz en Venezuela. Mujeres revolucionarias sellan su compromiso con el legado del comandante Hugo Chávez. Vamos a luchar por la paz de Venezuela. Nosotros las mujeres somos hoy el pilar fundamental de esta revolución bolivariana y que no nos dejaremos quitar la patria de nuestros hijos. Todos los proyectos revolucionarios, todos los proyectos que nos ha dado la revolución no van a caer. Y ahora más que nunca estamos capacitados y actos para defender cada día más la revolución de Venezuela. La Corporación Nacional de Alimentación a nivel nacional cuenta con 62.000 mujeres y hombres comprometidos con esta revolución, gracias a que fue un legado que dio nuestro co-presidente Hugo Rafael Chávez Frías y gracias a esta revolución en que nosotros fuimos reivindicados. Peñando programas y proyectos para hacer de nuestras mujeres venezolanas, de nuestras mujeres llaneras, mujeres emprendedoras, mujeres que estamos dando la cara y que estamos dando la lucha y que estamos venciendo esa guerra económica. Durante el encuentro se entregaron 20 tarjetas de las misiones socialistas de las 4.000 que se han entregado en la entidad, convocando al pueblo portugueceño a defender al país las misiones. Desde la gobernación del Estado portuguesa reportó Marlis Burgos.